Donia Marzana y Pepe Márquez Buenas noches chicos, bienvenidos ¿Cómo están? Buenas noches Jurado, buenas noches querido público al televidente, bueno estamos felices de poder volver a pisar la pista Bueno Pepe, ¿cómo están para, bueno una presentación donde tiene que haber un beso, ¿no? ¿Lo hablaron ustedes? ¿Cómo les fue? Sí, la verdad, para hacer un buen trabajo primeramente buenas noches Jurado, buenas noches Bolivia gracias por todo el apoyo y sí, lo hemos hablado, lo hemos conversado lo hemos ensayado y tiene que ser para no entrar en sentencia, ¿no? Buenísimo Oye, bueno haciendo referencia a lo que preguntaba Jimena por si acaso Tania no había besado nunca en su vida besó por primera vez en uno de los refugios y tuvo un escándalo familiar así que si hoy hay beso va a haber nuevamente un escándalo familiar esperemos que así no sea y si no hay un escándalo familiar va a haber un escándalo en ese jurado así que lo cierto es que escándalo va a haber pero no les voy a hablar de eso les voy a hablar de que hoy es la última presentación de Pepe Márquez por compromisos laborales se va a despedir del programa y se los contamos en esta nota adelante por favor Recordemos que José Márquez ingresó a la competencia porque se presentó en el casting de esta nueva temporada y fue elegido como compañero de baile de Tania Marzana Asimismo la pareja de baile se comprometió a luchar por el sueño de la pequeña Yvonne Esta situación es muy difícil realmente es una situación muy complicada ella necesita muchas cosas necesita ayuda médica necesita una silla de ruedas pañales fisioterapias es muy duro y muchos padres de familia como yo lo entendemos Con muchas altas y bajas Pepe Márquez y Tania Marzana salieron de la zona de eliminación imponiéndose a la pareja de soñadores Mari Centeno y Eduard Lenz Tania Marzana y Pepe Márquez con el 53.24% Posteriormente la dupla alcanzó la inmunidad por SMS en los ritmos de reggaetón e invertido La pareja salvada es la pareja de... Tania Marzana y Pepe Márquez salvados, festeja Tania felicitaciones, salvados por el público Sin embargo José Márquez deja la competencia por motivos muy personales y de fuerza mayor Es muy dolorosa la situación en la que estoy Ya hay una decisión tomada que es la renuncia Son cosas que, bueno, pasaron de las manos Pensé que algunas cosas iban a estar tranquilas pero son cosas personales por las que lo estoy diciendo Sin embargo, quiero agradecer a la Red Uno de Bolivia a Bismarck Valladares, a los coach a los bailarines, staff, a producción de Santa Cruz Quiero agradecer a vestuarios a todos realmente es algo doloroso para mí Sin embargo, yo voy a seguir ayudando a mi sueño El ritmo de la Dayo sería la despedida de José Márquez como pareja de baile de Tania Marzana La última participación que voy a tener pero lo voy a hacer con mucho corazón con mucho cariño Vamos a dejar todo en la pista esta Dayo lo hacemos con mucho cariño para la gente y más que te despiden a Pepe El público lo recibe con un aplauso a Pepe porque la verdad es una verdadera lástima Pepe está con las lágrimas pero a punto No es para menos No es para menos Es doloroso porque primeramente quiero agradecer a Dios y a la Virgen por haber pisado una pista importante una experiencia inolvidable la mejor de mi vida son cosas que como dije en la nota se me escapan de las manos quiero agradecer a la producción quiero agradecer a mi familia mi hijita, a mi pareja al jurado por todas sus palabras al grupo de staff por su amistad a todo bien producción, vestuario está todo realmente es fuerte quiero agradecer también a la agrupación Sin Ley por el aguante que me da tengo muchos proyectos yo no me voy a quedar acá voy a seguir con el sueño voy a seguir con el bombo voy a hacer todo lo que pueda todo lo que esté en mis manos para que esa niña tenga un mejor bienestar con su familia y nada más simplemente gracias por todo gracias por abrirme las puertas de este gran programa gracias al señor Hans Cáceres a toda la Academia de la Paz he encontrado personas hermosas he encontrado personas muy sencillas muy profesionales y de verdad les felicito por todo este gran trabajo que ustedes hacen gracias a vos Dios los bendiga mucho siempre cuentan conmigo para lo que ustedes quieran pero así hay que cargar el camino Pepe gracias a vos porque de verdad nos han regalado grandes espectáculos y si ustedes han salido los más votados o salvados por el público es porque ellos realmente los reconocen le deseamos mucha suerte pónganse en sus posiciones por favor sí perdón quisiera hacer una invitación estamos dando un concierto el 22 de octubre en la ciudad de La Paz con la agrupación Sin Ley y el 8 de octubre en la ciudad del Alto por favor bueno muchas gracias chicos pónganse en sus posiciones por favor lo vamos a ver bailar Alayo si ustedes quieren inmunizar a esta pareja Tania al 277 Tania y Pepe están listos comenzamos cuando digo 3 2 1 en la pista en la pista en la pista en la pista es triste ver la noche si no estás no puedo más no quiero más no quiero más Y llévate los recuerdos que no duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que no duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Fuerte el aplauso para Tania Marzana y Pepe Márquez Oye, te digo, Paquita la del Barrio, Topacio, María Mercedes Cualquier telenovela mexicana quedó un piojo con paludismo Mirá los ojos del muerto Mirá, mirá, estaba muerto ya Estaba muerto y ya ya lo estaba No sé si quería revivirlo con una respiración boca a boca O si fue un beso Pero la cosa es que tremenda presentación de Tania y Pepe Vamos a ver qué nos dice el jurado Que es quien está capacitado para calificar a David Pionich Adelante, por favor Buenas noches chicos Tania, Pepito y a todos en casa A ver, arranquemos por la parte de líneas Definitivamente, y como todos sabemos Es un estilo bien complicado que requiere de mucho trabajo Y hay muchas cosas que pulir Sin embargo, la interpretación ha sido impecable Felicitaciones a Bismarck De verdad, muy buena la jugada Me la compré toda Y desearte lo mejor, mi querido Pepe Son una gran persona y un gran ser humano Y eso vale mucho Ocho en el voto de David Escuchamos a Jessica Suárez Bueno chicos, quiero felicitarlos por la interpretación Que realizaron en esta coreografía A Tania la vi bastante Con mucho sentimiento en esta coreografía Sentí que estaba a punto de llorar Tania, ¿estás bien? Pregunto ¿Es simplemente interpretación? ¿Es un segundo beso? O en realidad, claro Yo no sabía si estaba nerviosa O algo pasaba por el beso O en realidad esta canción Te transmite algo la coreografía en sí Se le rompieron los dientes con el beso Mirá No, la canción me hace acordar a una experiencia ¿A quién? Y... Una experiencia Una experiencia ¡Álvaro Cabero! Ahí está ¡Alá, Mariano! Bueno, y ya no bailás con Pepe Es un cúmulo de sentimientos Se notaba Sentimientos encontrados No, se sigue notando Porque sigue con la misma cara de sufrida Cuando ya terminó la coreografía El voto de Jessica Suárez Para esta pareja entonces Es un 9 Muy buena nota Escuchamos al Sensei Chichi Game Adelante, por favor No, yo debo destacar también, Tania Eso, este... Creo que lo hiciste con mucha fuerza Si bien hubieron fallas técnicas por ahí Me gustó mucho la parte histriónica Yo valoro mucho desde ese punto Buen acting La verdad que sí Me impresionó 9 también El voto del Sensei Verónica Lala Río ¿Cómo están, chicos? Es verdad Hay que felicitarlos Creo que como interpretación Dentro de todo lo que hemos visto Para mí ha sido la mejor Porque hasta se te escuchaba, Tania No era solamente que manejabas Tus expresiones o tus movimientos Sino que se te escuchaban Tus quejidos, el dolor Y lo mismo Pepe O sea, fue una combinación perfecta Nos contaron toda una historia Que quedó clarísima Que ni siquiera es necesario preguntársela Porque quedó pero súper claro Lo que quisieron mostrar Me encantó Todo lo que fue interpretación Ahora, Tania Hay que seguir limpiando las líneas Te faltó delicadeza A veces olvidabas tus puntas Tus movimientos eran muy toscos En eso hay que seguir trabajando Pero creo que hay que reconocer Toda la parte interpretativa Y ustedes lo hicieron increíble 9 también el voto de Vero Vamos bien con las notas Cerramos con el voto secreto de Mariano de la Canal Chicos, bueno, bienvenidos a la pista Primero Pepe Te deseo lo mejor para tu vida Lo mejor Así que dale para adelante Y bueno, Tania ¿Qué te puedo decir? Si sos una valiente Porque la otra vez cuando te besaste con Álvaro Viniste acá y contaste que tuviste un escándalo en tu casa Así que ahora besarte por tu sueño y todo Sos una valiente Te felicito Y sacate la vergüenza Porque si no te vas a quedar soltera siempre No tengas vergüenza Me pareció que fue una historia muy bien contada Muy bien lograda Me encanta esta canción de Sebastián Yatra Y ustedes se basaron en el videoclipo Que lo conozco de memoria Chicos, me gustó mucho lo que hicieron El voto secreto Muchas gracias Tania Gracias Pepe Que les vaya muy bien Muy bien Y ahora sí Ay, no, no, no Te tengo que comentar algo ¿Qué pasó? Te tengo que contar